¡Suscríbete! Hay gatos que mollan hasta exprimir su diente Hay gente que no ladra pero te exprime el alma Hay gente que te odia pero te lame las manos ¡Así! Hay gente que no arriesga le tiene miedo a la muerte Hay gallos que no mueren le dan la vuelta al cielo ¡Así! ¡Así! Los gatos son pardos Pardo me duermo pardo de sueño Hay perros que defienden hasta clavar colmillos Perro que lava Perro que lava Perro que lava Pardo me duermo pardo de sueño De noche todos los gatos son pardos Pardo me duermo pardo de sueño Pardo me duermo pardo de sueño Pardo me duermo pardo de sueño Pardo me duermo pardo de sueño